Seguimos viendo en qué estamos aquí en el Canal 5 todos los días de lunes a viernes y un recuento los días sábados para conversar de los distintos escenarios. Estábamos recién hablando con Carmen Gloria Méstor, que es jueza de familia, y ahora vamos a conversar de un tema que nos ha cincelado el alma hace varios días ya, como es el caso de la IANCE, pero tenemos que ver algunos escenarios del post-cierra de IANCE, para eso tenemos al economista Rodrigo Godoy. ¿Qué tal, mi detenido Rodrigo? Déjame saludarte. ¿Cómo ha estado? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Ya, ese es el escenario, complejo escenario, no sé. Tú eres economista, yo no, yo soy periodista. Bueno, el caso IANCE es un caso digno de analizar en la universidad. Hoy en día yo creo que ya va a comenzar a trabajarse, cómo se va disminuyendo las unidades de negocio que tiene esta gran agroindustria a nivel nacional, y que comienza a cerrar distintas plantas. Este no es el primer caso lidario, ya fueron cerradas en otras ciudades. Después repaco, después el tema de... Exactamente, o sea, esto no es algo nuevo. Y dentro de la economía también esto es una alerta bastante importante para los actores que están directamente relacionados con este tema. Entonces, ahí tenemos a grandes rasgos en la presentación los actores directos que tenemos en el mundo del agro, los agricultores, las personas que hoy día tienen remolacha como uno de sus productos principales y que son proveedores de IANCE. Tenemos el mundo del transporte, quienes son los que acarrean este producto desde el campo hasta la IANCE, y desde la IANCE hasta las otras unidades de negocio que tiene también IANCE. También tenemos la ciudad de Linares, que es una de las beneficiadas directas con los ingresos que se perciben por este trabajo de las personas en IANCE y que la mayoría deja su dinero y lo invierte aquí, lo trabaja aquí, se alimenta, se educa. Una infinidad de gastos que están asociados al comercio de Linares, a la educación en Linares y así. Y tenemos netamente la fuerza laboral, que son todos los trabajadores tanto de planta como de temporada, quienes durante el año se van dando vuelta, la gente que está de planta 365 días contratados, y los otros por temporada. Entonces, estos son los grandes actores. Y se suma uno nuevo al conflicto que es el Estado, hoy en día representado por el gobierno y que está tratando de apoyar, solidarizar, empatizar, buscar algunas medidas para mitigar un poco el golpe, que significa cerrar una planta de este tipo acá. Claro, porque el Estado sabe que hay 4.000 personas más o menos que están relacionadas. Entonces, un lío, 4.000 familias. Vamos a la siguiente hojita, vamos a ver las causas por qué IANCE llega a esta decisión. Una de las, estos son los elementos públicos por los cuales IANCE lo ha hecho visible de manera consistente en este último tiempo. Uno de ellos es la disminución del precio del valor del azúcar, a nivel internacional, y que ha ido bajando. Otro de los elementos es que disminuye este consumo de azúcar, tanto por las políticas del Estado, en función de esta ley de etiquetados, la vida sana, ir eliminando ciertos hábitos que conllevan el uso del azúcar, por lo tanto, también eso hace que el consumidor final ya esté consumiendo menos azúcar y se haya traspasado un producto sustituto, que hoy en día se llama el endulzante, la stevia, la sucralosa, que son otros productos, pero que también IANCE, dentro de su propia reconversión, como agroindustria, también la fue tomando como producto. Por lo tanto, tampoco el impacto económico es tan grande porque fue una empresa que se fue adelantando a esto. También tenemos los costos, estos famosos costos en los impuestos verdes. Y en este caso era más de un millón de dólares, por año. Exactamente, que hoy en día, como es una agroindustria que tiene varios lugares, está en varias partes, por lo tanto, este impuesto también es mayor. También tenemos la disminución de las hectáreas plantadas por los agricultores. Como este negocio fue decayendo, uno de los factores principales de cómo operaba, cómo opera IANCE, es que el agricultor hoy en día prácticamente pone el terreno, ellos le ponen la semilla. El agricultor se preocupa de que esto tenga un buen rendimiento a través de los jabones, a través de los fertilizantes y todo lo demás, y después luego la cosecha. Y una vez que se le recibe el producto, se le descuenta la semilla y se le dan los valores, tanto por rendimiento, por el calibre, la calidad del producto, todo lo que es análisis propio de la industria. Entonces, muchos agricultores fueron, en el transcurso de los años, fueron dándose cuenta que ya sea por el tamaño de sus terrenos, por la calidad de los rendimientos, ellos también fueron cambiándose, dejaron de producir remolacha y se fueron a otros cultivos. Claro, pero hay un par de cosas. Hace 20, 30 años se sembraban 10.000 hectáreas, 11.000 hectáreas en la zona de Linares. Ahora estamos en las 5.000 y ahora, bueno, ahora quedamos como en 3.000. Ahí está uno de los ejemplos directos. Pero un par de cosas. Pero por el otro lado, antes la planta, un hectáreo producía 50, 60 toneladas, ahora estamos produciendo más de 100. En promedio 100, el presidente decía ayer que una de las cosas serían los productores en vez de producir 130. Ahora también subió la polarización, que antes es el porcentaje de azúcar que traía. Y en promedio 15, 5, 16, ha ido subiendo también. Entonces, compensa de una con la otra. Hay elementos de productividad que han mejorado tanto en la industria. Los mismos trabajadores, a través del sindicato, en conversaciones personales que yo he tenido con ellos, ellos mismos mejoraron su productividad dentro de la propia llanza. Muchos agricultores también mejoraron su productividad, pero estos son subíndices marginales, como se llama, que no aportan tampoco al 100% del producto interno que se genera a través de esta producción, valga la redundancia, porque también tenemos casos de que el rendimiento tampoco es bueno. O sea, hay distintos sectores dentro de la provincia, dentro de la región, donde los rendimientos tampoco son tan altos. Ahora, también la llanza se jacta dentro de sus memorias, que somos los mejores productores de remolachas en el mundo. Usted sabe que no hay muchos productores de remolachas en el mundo. Claro, es que Europa va a 50 y nosotros damos a 120. Entonces, de alguna manera también hay un foco de centralización en este tema, de autoconsolarse, de buscar ciertas noticias relevantes dentro de la propia mundo y ancero, pero que al momento de la toma de decisiones, ¿qué es lo que manda hoy día? El ejercicio contable en función de las utilidades que genera este negocio para los dueños de esta empresa. Si los números están en rojo, complica la cosa. Exactamente. Entonces, los números no han sido los esperados por los dueños, y sobre todo con los inversionistas extranjeros que hoy en día tiene esta empresa. ¿No es cierto? Porque ustedes saben que los dueños de llanza, hay capitales extranjeros, que son la mayoría, y capitales chilenos. Por lo tanto, nos encontramos con un escenario también financiero que no es el óptimo para quienes son los dueños de esto. Y la segunda cosa es como las personas. Vamos a los primeros afectados. A los afectados, ya. Que son los trabajadores, que son la mayoría habitantes de la provincia de Linares y de la ciudad de Linares. En color azul tenemos, vamos a ver el lado positivo, y en color rojo tenemos los elementos negativos de este cierre de esta planta. Lo positivo, bueno, para entrar en materia directa, cabe destacar que tenemos alrededor de 142 trabajadores que son de planta, en este momento, hoy en día, operando en llanza. Y alrededor de 245 trabajadores de temporada. Ese es el universo real de trabajadores relacionados. Cuando uno dice que estamos hablando de 4.000 familias afectadas en promedio, son todo el mundo que está relacionado en el transporte, la agricultura, los trabajadores con su grupo familiar, etc. Entonces, la ventaja, por un lado, dentro de los elementos positivos, es que la mayoría de los trabajadores de llanza contratados de planta, tienen una indemnización asociada, tienen un sindicato, hay todo un convenio de finiquito, que por el momento le va a permitir al menos un colchoncito económico que no los va a dejar de brazos cruzados. El daño directo es la cesantía, pero la mayoría de estos trabajadores se van a ir con una indemnización. Y que podrían emprender en algún otro rubro. Exactamente. Van a tener también apoyos en educación, según las propuestas del Estado que están viendo, sus hijos, los que están estudiando, va a haber ciertos subsidios económicos a los hijos de estos trabajadores. También, con esa indemnización, todas las personas que recibieron este beneficio van a poder también tener la opción de emprender, que eso también es generar una nueva fuente de trabajo. Ahí van a haber subsidios de empleo, sobre todo para el mundo que está en el ámbito de la temporada, trabajadores temporeros de Llanza, y capacitación laboral, a través de las distintas instancias del gobierno, para poder mejorar sus capacidades, mejorar sus competencias, y poder insertarse en este mundo laboral. Esto es lo azul. Vamos al daño. Como lo decíamos, 4.000 familias afectadas, que indirectamente el daño les va a llegar. La disminución del poder adquisitivo, en primer lugar. Es decir, que los ingresos ya no van a estar los ingresos que teníamos antes. Por lo tanto, hoy día, ese dinero que quedaba aquí en la ciudad, ya sea en el comercio, en educación, en salud, en distintas cosas, hoy día ya no va a estar ese dinero. Claro, es menos. Va a gastar menos, como se va a gastar un poco menos. Y eso trae consigo un elemento que es muy dañino para los países en vías de desarrollo, que se llama la disminución de la calidad de vida de estas personas. Y eso es lo que hoy en día hay que preocuparse, hay que ver cómo están preparados para afrontar esta cesantía, sobre todo estas personas que están ligadas al mundo de la temporada, y que hoy en día tienen un elemento positivo, que no lo pusimos ahí, y también que la mayoría de los que están en temporada se dan vuelta en otras actividades, mientras no están trabajando en Llanza, tienen otras actividades, y que hoy día se podría potenciar en eso, o que ellos definitivamente se inserten en los otros ámbitos laborales en los cuales están trabajando. Oye, pero ¿qué vemos a futuro? Digamos, ¿qué se puede hacer, digamos, si ese es el escenario? Vamos con los otros involucrados, que también son daños directos, que son los agricultores. De ahí vamos a ver los elementos futuros. El agricultor tiene dos caminos, en primer lugar, porque Llanza no se cierra a nivel nacional, se cierra solamente aquí en Linares, por lo tanto, este agricultor tiene la opción de seguir trabajando con Ramón Lacho, o reconvertirse, como se llama hoy día, que se ha hablado mucho del tema de la reconversión, es decir, irse a otro rubro, cosa que la mayoría de los agricultores ya lo hacen, porque usted para trabajar la Ramón Lacha, generalmente el agricultor trabaja los ocho, nueve meses que dura este proceso, y luego tira otro producto. Por lo tanto, el trabajador hoy día del campo, del agro, el agricultor, tiene la opción de, o sigue trabajando con Llanza, para los que tienen contrato vigente todavía hasta el 2019, 2020, y va a tener que, lamentablemente, sus costos van a crecer, y de ahí vamos a tocar el tema del transporte, porque este producto que lo entregaba aquí en la ciudad, lo va a tener que entregar en otra ciudad, ya sea en Chilán, en San Carlos, exactamente. Claro, pero ahí hay un problema que son 100 kilómetros más, 100 kilómetros de vuelta y tiempo. Exactamente. Y el otro tema, están los subsidios estatales a través de los distintos entes gubernamentales, ya sea Corfo, Indap, Cercotec, que van a estar ahí apoyando a estos agricultores. El tema es que la reconversión, y aquí vamos a uno de los puntos rojos, involucra tiempo, involucra capacitación, involucra dineros externos, apoyos del Estado a través de subsidios. Por lo tanto, no es un tema de que ya en seis meses más vamos a estar operando con estos nuevos agricultores reconvertidos. Entonces, es un proceso bastante complejo, es más largo. Por lo tanto, ahí es donde está el tema. Ahora, cuando hablábamos al principio, esto los agricultores lo vienen escuchando de años. Esto también es como el cuento del lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Y resulta que uno de los factores que veíamos al inicio es la disminución de estas hectáreas plantadas. Muchos agricultores vieron y fueron visionarios y dijeron, esto no va a dar para tanto tiempo, esto se está acabando, se están cerrando plantas, está cambiando el hábito alimenticio, y se fueron ellos mismos reconvertiendo. Ahora, ¿por qué ellos, los que hoy día están en esta situación, también, esto es una, no lo tomen a mal, es una autocrítica desde el punto de vista económico y financiero. Pero si yo veo que esto viene en bajada, también tenía que haberme ido preparando, y haberme ido preocupando en qué momento se iba a acabar. Entonces, también aquí tiene que hacerse un mea culpa el mundo del agro, y decir cómo nos fuimos preparando en este camino. Que es un tema individual. Recuerde que todo esto está asociado a actividades económicas privadas. Aquí el Estado no tiene ningún rol. De hecho, el Estado está empatizando con esta causa, está tratando de ayudar, pero no es su obligación. Eso hay que dejarlo claro. Porque estos negocios son individuales. Cuando le iba bien, cuando le iba bien a estos agricultores, nadie se quejaba. Y el dinero iba a los bolsillos de ellos, y les iba bastante bien. Lo mismo a los trabajadores, a los transportistas y todo lo demás. El tema es que mataleamos cuando nos va mal. ¿Me entiendes? Entonces, de alguna manera, ¿cómo nos fuimos preparando para esto? Entonces, la calidad del suelo, el tamaño de los terrenos, varias cosas ya nos iban dando índices de poder haber cambiado en esto. Pero llegamos a esta situación final, que lo provoca la misma agroindustria. Vamos al mundo del transporte. En la siguiente ojita, nos encontramos con que hoy día, Llanza está ofreciendo, dentro de este proceso de cierre, subsidiar al menos el 50% del costo del flete, que va a significar ampliar. Ahora, el rubro menos afectado, entre comillas, es el transporte. ¿Por qué? Porque igual va a seguirse ocupando, con la gente que está trabajando, con los agricultores, igual este transporte va a seguir, llevando este producto, hacia la planta más cercana, que es Cocharca. Por lo tanto, una gran cantidad del rubro de los camiones, también va a tener actividad económica. Ahora, dentro de lo que significaba, la operación de planta, de Llanza acá, alrededor de 28.500 viajes, se realizan en la temporada. Y eso es bastante. Eso igual es una gran... Va a disminuir. Claro, que todo el azúcar que sale de aquí, que es harta, todo es la caliza, el carboncillo, se hacía con camiones de aquí, ahora se hace con... Exactamente. Y en los distintos procesos, no solo el transporte de la remolacha, ¿no es cierto? También, el ciclo de transporte, ¿cómo opera el ciclo de transporte acá de los transportistas en la zona? Nos encontramos con que ellos, en el verano, trabajan con la fruta, luego se van a los cultivos tradicionales, el maíz, el trigo, y terminan con el proceso de la remolacha. Por lo tanto, dentro de su ciclo de transporte del año, no era el único rubro. Por lo tanto, va a haberse vermado, pero en un tercio de lo que le ha significado el daño para otros rubros que estamos analizando. En primer lugar, el daño colateral es que disminuye el poder adquisitivo de las personas que trabajan en el rubro de los transportes también, y también va a haber cesantía, porque no todas las empresas de transporte van a seguir trabajando en esta línea hacia... Porque va a haber reconversión, no todos los agricultores van a seguir trabajando con remolacha, solamente algunos, por lo tanto, va a haber una disminución en la cantidad de viajes que se producían por temporada. Vamos a la ciudad, que aquí es donde vienen las proyecciones, y que es una... Pero se nos acaba el tiempo, así que acabamos un resumen, pero... Rapidito. Esto es una que tiene los daños más grandes, porque la ciudad no tiene elementos positivos para mejorar esto. La ciudad recibe a estos trabajadores, los acoge, y va a disminuir la demanda. Vamos a tener menos gente comprando en la ciudad. ¿Sabía usted que se mueven alrededor de 250 mil dólares mensuales de los ingresos que tenían estas familias durante el año, y cuando la temporada, cuando estamos en temporada alta, esto se duplica alrededor de 500 mil dólares mensuales. Es el dinero que se movía en la plaza, lo que se llama económicamente. El 8,2% hoy día tenemos de cesantía en nuestra ciudad, en nuestra provincia, y esto va a aumentar, obviamente, capaz que lleguemos a cifras de dos dígitos en el corto plazo. Y por último, los entes involucrados que van a apoyar esto y que hay este compromiso hoy día del presidente, hoy día también del Estado, tenemos a Corfo, INDAP, Cercotec. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es una disposición de todas estas personas, sobre todo el mundo del agro, a la reconversión. Esto es una gran oportunidad. Los trabajadores también, que van a tener indemnización, también tienen la gran oportunidad de emprender, de dar más trabajo. Por lo tanto, hoy en día, veamos el lado positivo, dentro de todo lo negativo, que significa cerrar la planta y anza en Linares. Pero es una gran oportunidad también, para que nos especialicemos hoy en día, en otros cultivos. Seamos mejor. Hoy día está el mundo de los berries, que le está yendo muy bien. A lo mejor, podríamos ampliar en esa gama. Está también todavía los cultivos tradicionales, como el trigo, como el maíz, que también se pueden seguir potenciando. Por lo tanto, la capacitación es fundamental. La educación es fundamental. Los entes que están operando acá en la ciudad, las universidades, los centros de formación técnica, van a cumplir un rol muy importante, en el sentido de tener carreras, que puedan apoyar, tanto a trabajadores como a jóvenes. Muchas gracias. Le agradecemos a Rodrigo Godoy, economista, por todo este escenario, post cierre de llanza. Así que, a ponerle el hombro. Así es. Muchas gracias por la invitación.